Dos oros, una plata y dos bronces fueron los resultados de la delegación Sinaloa en la trigésima tercera Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en la que además fueron preseleccionados cuatro estudiantes para los próximos eventos internacionales, informó la coordinadora de la Olimpiada Estatal de Matemáticas en Sinaloa. La doctora Guadalupe Russell Noriega, también investigadora de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señaló que estos resultados posicionan a Sinaloa en el Sociedad Matemática Mexicana. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas publica el desempeño de los estados que quedan en el top 10 y nosotros hemos estado en el top 10 de cuatro años, cinco años para acá, entonces nos hemos ido fortaleciendo. La verdad es que lo que queremos es básicamente tener alumnos con medallas de oro que puedan tener o que puedan estar como parte de lo que es la preselección nacional, pues para una de las Olimpiadas que es como la Olimpiada que todos los alumnos quieren ser parte de ella, que es la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la IMO. Detalló que los oros fueron de parte de Cris Santos Salazar Verástica, de la preparatoria Hermanos Flores Magón y Carlos Emilio Ramos Aguilar, del Colegio Chapultepec. Los ganadores de medallas de oro, ellos son preseleccionados para lo que es la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la IMO, que este año del 2020 va a ser en Rusia, y la Olimpiada Iberoamericana. Todavía no sé cuál es la sede de esa Olimpiada, pero también entran en la preselección nacional. Por otro lado, la plata fue para la estudiante Carla Rebeca Munguilla Romero, de la prepa Tec de Monterrey, y fue preseleccionada para la Olimpiada Femenil Europea 2020. En cuanto a los bronces, Guadalupe Russel dijo. En el caso del bronce, ahí hay un estudiante de la preparatoria de los mochis, de la UAS, él es Luis Arturo Islas Vizcarra, y un niño de secundaria, de tercera secundaria, de Mazatlán, Víctor Manuel Bernal Ramírez, él, por ser participante de secundaria, él queda preseleccionado para la Olimpiada Centroamericana del Caribe. Guadalupe Russel Noriega sostuvo que esto no fuera posible si no fuera por el interés de exolímpicos, estudiantes de licenciatura y docentes investigadoras de la facultad, que redoblan esfuerzos para que la niñez y juventud sinaloense alcancen logros nacionales e internacionales. Con imágenes de Sergio Rubio para Informativo UAS, Jaime Morales.